Hoy es jueves 23 de junio y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Cuando pretendía cometer un hurto a un huésped de un hotel en Valledupar, un ladrón fue abatido por su víctima, quien resultó ser un uniformado de la policía que se encuentra aquí en la capital del Cesar como refuerzo para los juegos bolivarianos. Se trata de Jader José de la Oz Castelar, quien tenía permiso de 72 horas de la cárcel de Acacias Meta y salió el día 13 de junio del 2022 y debía presentarse el 16 de junio. Con diferentes muestras folclóricas y culturales del departamento de Cesar, se realizará mañana viernes 24 de junio el acto inaugural de los 19 Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. Vamos a tener un gran show cultural, tecnológico, donde se recorrerá todas las bellezas que tenemos en nuestro bello territorio, empezando por el desfile de las delegaciones, los 11 países que nos visitan a través de verseadores que los van a nombrar. Y eso es lo que queremos mostrar mañana en esta gran inauguración, que empezará a las 7 de la noche. Las puertas del estadio se abrirán a las 5 de la tarde y se cerrarán a las 6 y 30 de la tarde. Pero desde que comenzamos a las 7 de la noche hasta las casi 11 de la noche, vamos a tener artistas de la música vallenata y artistas de todo el departamento del Cesar. De dos impactos con arma de fuego fue asesinado un cobre a diario cuando se encontraba jugando justo aquí, en este lugar que ven al fondo, ubicado en el barrio Villa Rosario de Valledupar. Momento en el que fue abordado por dos sujetos quienes, sin mediar palabras, le dispararon hasta cegarle la vida. La víctima fue identificada como Leonardo Contreras Mejía, de 31 años, quien de acuerdo a la policía registró una herida con arma de fuego con orificio de entrada y salida a la altura de la cabeza y una en la región pectoral, lado izquierdo. Contreras Mejía deja dos hijos menores de edad. El documental Máquina de Guerra, escrito y dirigido por la periodista vallenata Katia Ospino, fue inscrito al Festival de Cine de Derechos Humanos en Budapest, Hungría. Es un documental que se llama Máquina de Guerra, el carnicero de los Montes de María. Un documental que acaba de ser aceptado en uno de los festivales de cine más importantes del mundo, el Festival de Cine de Hungría, y muy pronto en el Festival de Cine de Ginebra, Suiza. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que es un documental que ustedes van a poder disfrutar en las plataformas de televisión más importantes del mundo. En Netflix va a ser reproducido, en Amazon Prime y en HBO. Los habitantes del barrio Sicarares se encuentran alarmados ante la creciente ola de inseguridad que se viene presentando en los últimos meses en el sector, atribuido a un supuesto grupo delictivo conformado al parecer por menores de edad que se hacen llamar los iguanos. Primeramente no le llamaban los iguanos sino los traquetos y ahora se han venido armando en motos que primeramente andaban era de a pies y en verdad ahora andan en motos, dos en motos y en cada moto, mínimo diez motos andan merodeando todo el barrio y consumiendo estupefacientes, las niñas provocando a las niñas, faltando el respeto tanto en el Parque Blanco como en el Parque Rojo y en la Bombonera. Y como si fuera el patio de su casa, ladrones ingresaron por segunda vez a la escuela de conducción ubicada en el barrio La Granja de Valledupar y se llevaron dinero en efectivo y celulares. Es de mencionar que el primer hurto se registró a finales de febrero de este año. Hoy se realizó el lanzamiento de Valledupar Adora. Acá les contamos sobre esta jornada de adoración y alabanza a Dios. Es el preámbulo de lo que nos espera para el 2 de julio en la Plaza Alfonso López que vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Vamos a tener una caminata. Antes de comenzar el evento vamos a estar en Plaza Banderas en la Gobernación. Vamos a ir entonando cánticos, alabando, adorando al Rey y damos inicio a las 8 de la mañana en la Plaza Alfonso López. Allí vamos a estar todo este tiempo de manera continua, exaltando y adorando al Rey. Allí vamos a estar con las agrupaciones para de verdad gozarnos, disfrutar de un tiempo especial para el Señor. Debido al incremento de enfermedades respiratorias, la Secretaría Local de Salud invita a la comunidad a reforzar las medidas de bioseguridad para disfrutar de los decimonovenos Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. Utilicemos bien el tapabocas, reforcemos la vacunación, utilicemos el distanciamiento y si encontramos a alguien que tiene sintomatología respiratoria, no dudemos de acudir a un médico. Los deportistas ecuatorianos que se presentan en los decimonovenos Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 vivieron una odisea para trasladarse hasta la capital del César. Los ciclistas sí tuvieron que ir, sé que el entrenador vino a Colombia para después venir desde Pasto creo hasta acá en avión, alguna cosa así, pero a nosotros nos tocó complicado porque las vías del aeropuerto estaban cerradas, estaban totalmente bloqueadas y no pudimos pasar. Nos quedamos siquiera unas 12 horas en un trayecto de 40 minutos por culpa de los bloqueos en las vías, entonces estuvo cansado, hubo un momento en el que ya no sabíamos si íbamos a poder venir.